La actividad Workshop Lanzamiento de Temporada Turística Aysén Patagonia está dentro de las acciones de promoción turística 2023 diseñado por Ser Natura Aysén con la participación del sector privado y financiado por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo. El evento se realizó el pasado miércoles en la ciudad de Santiago cuyo objetivo principal fue la generación de redes y alianzas comerciales por parte de las empresas y municipios de la región para lo cual se organizó un workshop y ruedas de negocios con la participación de cerca de 100 destacados tour operadores y agencias de viajes nacionales. Y junto con el lanzamiento de la temporada de turismo que realizamos en la ciudad de Santiago se realizó un workshop o ruedas de negocios que fue acompañado de todo esto por nuestra subsecretaria de turismo Verónica Pardo y nuestro director nacional de Ser Natura esta actividad con la participación de 17 empresas regionales de turismo y la presencia también de tres municipios el municipio de Coyhaique, el municipio de Río Ibañez y el municipio de Cochran quienes pudieron efectivamente promocionar los destinos de esas comunas. Para Ser Natura Aysén es muy relevante estas acciones de promoción turística porque en realidad lo que buscamos detrás de este accionar tiene que ver con reposicionar el destino de Aysén Patagonia en los mercados nacionales e internacionales y poder de alguna manera contribuir a poder recuperar el número de visitantes en las temporadas altas en nuestro territorio, en la región de Aysén. La presidenta de la Cámara de Turismo valoró esta actividad que empieza a promover la región luego del periodo de pandemia. Hemos sido actores principales efectivamente del workshop que se lanzó en Santiago y las cosas que vienen a fin de mes tienen que ver, tal como plantea el director con el encuentro entre empresarios turísticos de la región y también mostrarse con algunos de los que están ellos invitando. Efectivamente han pasado tres años en los que no nos hemos visto en que hay empresas que murieron otras que se fusionaron, otras que nacieron. Necesitamos reencontrarnos también para tener propuestas sólidas a nuestros visitantes en el futuro. En la oportunidad se hizo un llamado a las empresas turísticas regionales a registrarse para poder ser parte de los beneficios que se entregan para obtener el sello R. Queremos hacer una invitación a todas las empresas que participan de la actividad turística a poder registrarse en Cernatur Aysén para que efectivamente sean parte de estas empresas que son beneficiarias de las acciones de Cernatur Aysén. Las empresas turísticas registradas deben actualizar la información de su servicio en la plataforma registro.cernatur.cl De esta manera todos contribuimos a formalizar la oferta turística del destino Aysén-Patagonia.